Aleluya Neonire, fafari vegan Yeta nagyona vera imu We woko nyi atakana guzadaye We woko nyi atakana guzadaye Iguerava, ero imu jigwerava Iguerava, ero imu jigwerava Nita nagyona vera imu jigwerava Nita nagyona vera imu jigwerava Iguerava, ero imu jigwerava Iguerava, ero imu jigwerava Iguerava, ero imu jigwerava ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!